José Cabrera y Diana Tamaint pasan del Consejo Transitorio al Consejo Nacional Electoral Definitivo junto a tres integrantes más. Informe final del caso Gabela afirma que muerte del general podría ser tratada como crimen de Estado. La Asamblea seguirá con la investigación. Vías de acceso al norte de Quito se cerrarán desde las 18 horas de este viernes debido a la multitudinaria peregrinación de la Virgen del Quinche. Ecuador venció a Perú en el encuentro amistoso disputado en Lima, el quinto de la tri, bajo el mando del técnico Hernán Darío Gómez. ¡Gracias!